Continuaremos con las noticias locales en un momento más, pero llegó ya la diputada Yulma Rocha Aguilar, a quien estábamos esperando, venía retrasada el tráfico y la lluvia. Te tenían ahí un poco atorada, Yulma, pero bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes al auditorio. Bueno, es una gran oportunidad platicar con Yulma, que tuvo esta semana una aparición que, bueno, te la tenías muy guardada, siendo quien posicionó al PRI en la entrega del informe del presidente Enrique Peña Nieto en el Congreso. Yulma, pues una entrada con el pie derecho, sé que fue polémica, sé que ha habido críticas y todo, pero ¿tú cómo te sentiste? Muy bien, la verdad es que el coordinador me dio la confianza, me ha visto en nuestras participaciones y él creyó que mi perfil y mi posicionamiento era el adecuado en ese momento para hacer el posicionamiento a nombre del grupo parlamentario. Y lo que hicimos y lo que dije fue, no fue nada que no fuera cierto. Nosotros dimos la bienvenida al tema legislativo, la importancia de un legislativo fuerte, pero también de cara al informe de gobierno y que esta legislatura inicia en la segunda mitad del sexenio. No podíamos dejar de señalar los logros de la administración y tampoco no podíamos dejar de reconocer también, porque así lo hice, que todavía hay muchos pendientes, que todavía hay mucho que hacer. Y que no sin complicaciones, porque así lo dije, el país está caminando en medio de una crisis global que afecta a todos los países del mundo, con los precios del petróleo en su nivel más bajo. Las reservas se están agotando y a pesar de ello la economía sigue avanzando, no como quisiéramos, también lo dijimos, también lo reconocimos, pero al final la economía avanza y tenemos la inflación más baja en décadas. La economía interna, el mercado interno es yo creo que lo que está haciendo fuerte, porque hay cada vez más consumo por parte de las familias mexicanas y de las empresas, más consumo de bienes y servicios. Y esto es gracias al aumento en los empleos, en el número de empleos y en consecuencia de los salarios reales. Pero además eres correligionaria del presidente de la República, en su nombre de la fracción, tienes que defender al presidente, eso todo el mundo lo entendemos. Pero parece que lo que más hizo enojar, sobre todo a la izquierda, fue que cuestionaras a Jesús Zambrano, al presidente del Congreso. Yo creo que eso fue un pretexto, o sea, yo no sé si realmente eso fue lo que les molestó, porque ellos no se salieron inmediatamente que empecé el discurso, ellos se salieron a la mitad. Si hubiera sido ese el argumento, hubiera sido desde el principio. Ellos ya traían seguramente una estrategia, porque incluso desde antes que yo empezara a hablar, gente de la izquierda, no sé si fueron de Morena o de quien, me pusieran una manta. Y empezaron, desde que empezó nuestro compañero del Partido Verde a hacer su posicionamiento, empezaron insultos y agresiones verbales por parte de grupos de izquierda. Morena y PRD. Es correcto. O sea, pasa un Congreso que otra vez va a ser muy crispado, a diferencia del anterior. Así es, y nosotros escuchamos con respeto los posicionamientos de ellos, a pesar de que no estuviésemos de acuerdo, cuando estaban señalando la figura presidencial, y nosotros escuchamos con respeto, y eso exigíamos también. Sin embargo, desde antes que yo empezara a hablar, hubo esta manifestación y empezaron también gritos y señalamientos. Entonces, yo lo único que hice con respecto al presidente de la mesa directiva era pedirle que cumpliera la ley. Y la ley es bien clara. El representante, el presidente de la mesa es representante de la Cámara. Y sus manifestaciones... De los 500 diputados. Sus manifestaciones tienen que ser del orden general, atendiendo al interés y el reflejo de la Cámara, por encima de los personales y de los partidistas, sobre todo. Entonces, lo único que hice fue pedirle que se ajustara a lo que mencionaba la ley. Y el transcurso del discurso, insisto, yo no dije nada que no fuera cierto. Estoy mencionando el tema económico de manera particular. ¿Tu bancada? ¿Qué le pareció el discurso? ¿Qué te dijeron cuando bajaste? Muy bien. La verdad es que yo he recibido todo el respaldo de mi coordinador, del grupo parlamentario, tanto del Senado como el de la Cámara. Y pues bueno, ahí están los videos del reconocimiento. No a mí, sino a lo que estaba diciendo, que finalmente, insisto, no es nada que no fuera cierto. Y la verdad es que hubo todo el respaldo y todo el apoyo. No solamente ese día, sino el día siguiente que tuvimos reunión el jueves de vicecoordinadores y de coordinadores. Y luego ya la plenaria del grupo. La verdad es que he tenido el respaldo de todos mis compañeros, iniciando, por supuesto, por mi coordinador. Y ya una pregunta morbosa. Te felicito la vicepresidenta Bárbara Botella. Sí, también lo hizo. Sí, sí, ella es muy prudente y solidaria, también lo hizo. Que bueno, te la tienes ahí muy cercana, en la mesa directiva. A ver, Yulma, pero esto, bueno, pues te relanza. Tú no perteneces a un grupo político, eso lo has dejado muy claro, no eres ni de aquí ni de allá. Llegas con independencia, pero también sin muchos apoyos. ¿Qué va a pasar en el futuro de Yulma Rocha? ¿A dónde apunta este tema de que te estén haciendo encargos de este tipo, que estén contentos con el desempeño que tú has tenido? Por supuesto, no lo vas a caer bien a todos y menos a la oposición, que eso es normal, ¿no? ¿Cómo te sientes en la política perista de Guanajuato? Muy bien, la verdad es que yo voy a seguir haciendo mi trabajo en Irapuato y en el Estado. Yo he estado platicando con muchos amigos en el Estado que, pues bueno, ya los años dentro del trabajo partidista y político nos hace tener muchos amigos en todo el Estado y hemos estado platicando con todos ellos. Y estamos en un proceso, creo que yo, que independientemente de la situación ahí complicada, porque así es en el tema de la dirigencia, los PRIistas somos más y más somos los que hemos trabajado en nuestros distritos, en nuestros municipios, en nuestras regiones y muchos de estos amigos estamos en contacto permanente, estamos platicando sobre que independientemente de la dirigencia tenemos que hacer un trabajo como PRIistas nos invoca. ¿Tú crees que la crisis de la dirigencia en cabeza de Santiago García no es la crisis del PRI? ¿No los lleva a todos a una imagen muy deteriorada frente a la opinión pública? Bueno, por supuesto que impacta. ¿Hay más PRI que dirigencia? Y yo creo que, pues bueno, eso lo resolverá seguramente el Comité Ejecutivo Nacional, pero me parece que más allá del tema de la dirigencia, que insisto, sí afecta, por supuesto, pero los PRIistas nos invocan en este momento, y creo que en todos, porque el partido debe estar en todo momento, en todo espacio y en todos lados, como PRIistas, independientemente del grupo, nos invoca el que estemos de pie trabajando, independientemente de los resultados electorales que pegan en el ánimo, por supuesto, como persona, como PRIistas, sobre todo en los candidatos, candidatas, independientemente de eso, la fuerza del PRIismo nos mueve más a seguir trabajando y lo tenemos que hacer desde ahora, independientemente del nombre y apellido que esté frente al partido. ¿Ya se repartieron las comisiones? ¿Ya hubo asignaciones? Dimos a conocer tu nombramiento como vicecoordinadora de la fracción PRIista, pero aparte de eso. Todavía no, yo creo que durante el mes de septiembre se estará dando el trabajo de designación de comisiones, seguramente ahorita lo que nos va a enfocar, pues bueno, es el análisis del informe, seguramente la glosa del mismo y próximamente el presupuesto. Entonces, el trabajo de comisiones se estará dando a lo largo del mes de septiembre. ¿Tiene un poco tiempo para hacer política local? Yo creo que para todos nos vamos a dar tiempo. Hoy en Irapuato estuvimos en atención ciudadana porque no quiero dejar de seguir estando de cerca con la gente, sobre todo porque yo tengo gran compromiso con mi ciudad porque me depositaron la confianza y hoy estuvimos en la mañana recorriendo algunas asociaciones. ¿Esto lo vas a estar haciendo? De manera permanente. De manera permanente. Exactamente. Y de todos modos, el equipo de trabajo de mi oficina va a seguir haciéndolo a mi nombre de manera permanente y yo de manera personal los días lunes o los viernes que ya esté por acá para seguir cercanos con la gente. Y en el Estado, vamos a recorrer también el Estado, Arnoldo, platicando con los amigos. ¿Tienes un programa en radio ahí en Irapuato? ¿Lo vas a mantener? Fíjate que vamos a ver la situación legal electoral si podemos hacerlo, pero a mí me encantaría. Antes se podía y ahora no se puede. Porque el asunto de la adquisición de los tiempos de radio y televisión que luego ahora solamente le corresponden a determinados sujetos, ahora podemos tener esas complicaciones. Bueno, pero la zona franca puede seguir. Pero aquí puedo venir, si aquí me recibe con todo gusto. Vamos a reorganizar esa mesa de mujeres en la política. Sí, claro, ahora hay que hacerlo lunes o viernes que a lo mejor podemos coincidir. A lo mejor cada 15 días. Exactamente, a mí me encantaría. Y hay opuesta, hay que decirles a las demás compañeras que ojalá que también puedan. Entonces, después de esa intervención, de que recibiste críticas duras, durísimas en redes sociales, los medios, bueno, pues algunos ahí fue de todo, hubo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad es que muy bien. Esto es resistencia y mi coordinador me lo dijo y compañeros. ¿Te pusiste nerviosa en la tribuna? No, la verdad es que luego esa es la intención cuando empiezan los gritos y los insultos de que nos perdamos un poco luego en el discurso o en el orden de las ideas. Y tratamos de hacerlo con la mayor firmeza posible. Entonces, ya lo esperábamos, insisto, ya lo esperábamos. Entonces, tratamos de hacerlo con la mayor firmeza posible y evitar que nos pudiera contagiar esos insultos y esas agresiones. Entonces, y el tema de redes, pues bueno, estamos sujetos a ello, ¿no? ¿Tú eres activa en Twitter? ¿No contestaste? No, 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 en lo absoluto. Porque, pues bueno, luego la mecánica de redes sociales luego es muy particular. Solamente cuando veía que contesté dos o tres que venía de un compañero diputado de Acción Nacional que decía algo que yo no había dicho, le rectifiqué, no, compañero, yo dije esto, esto y lo otro. Por supuesto, ya no. Y después me contestó con otra cosa. Pero no, la verdad es que estamos sujetos a este tipo de cosas. Ya después de día y medio, como que ya las baterías de esa estrategia ya las enfocaron en otro lado y ya me dejaron libre. Yo sigo, yo sigo, este, con mi actividad y era, 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 era de esperarse, sobre todo porque, porque dijimos, este, la realidad y a un sector de la política o de los grupos políticos, sobre todo los más radicales que hay en el país, hay que decirlo, pues les molestó que lo dijéramos. Pero insisto. Y las redes son de izquierda mayoritariamente. Yo no dije nada que no fuera cierto. Ahí están los números y que son, no admiten objeción, pero sí admiten también el reconocimiento y así lo dijo el presidente de la República. Hay mucho que hacer, sobre todo el fortalecimiento de nuestra economía y por eso dictó 10 medidas para el fortalecimiento de nuestra economía. El tema de educación sigue siendo un tema central para el presidente, de bastante importancia y ahí está la creación de la Secretaría de Cultura, el tema de los bonos de infraestructura educativa y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, él fue un informe de logros, por supuesto, pero también fue un informe de reconocer que hay pendientes y que están las medidas que va a impulsar para mejorar las condiciones de educación, de desarrollo social, por supuesto, y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país. El tema del género, Yulma, tu bancada empieza con el pie derecho, equidad, incluso en los vicecoordinadores, te mandan a ti a hablar en la tribuna. ¿Tú vas a seguir también con la tarea que has desarrollado? Sí, por supuesto. Yo creo que las mujeres que llegamos a puestos de decisión como este estamos obligadas, inclusive como dije en tribuna, por compromiso y por vocación a seguir trabajando por las mujeres. Entonces, por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. Nuestro coordinador ha procurado igualdad en los espacios de decisión al interior del grupo. Nos está dando muchas oportunidades a las mujeres, a las mujeres jóvenes también, porque hay varias vicecoordinadoras jóvenes. Nos sentamos a un lado de él, está Jorge Carlos Ramírez Marín y tres mujeres a un lado de él estamos. Entonces, él está confiando mucho en la participación de las mujeres y nos está dando responsabilidades porque sabe que las podemos sacar adelante. Entonces, la verdad es que estamos comprometidos en nuestra agenda legislativa que estaremos trabajando y que va a ir acompañada, por supuesto, porque vamos a respaldar las iniciativas que presenta el presidente de la República, ya lo anunció él en materia de justicia, y estaremos, por supuesto, acompañando el trabajo que desempeñe el presidente. Pues aquí nos vemos pronto. Claro que sí, Arno. Te agradezco muchísimo que en esta primera semana que tomaste posición nos hayas aceptado esta invitación. Al contrario, gracias y buenas tardes al auditorio. Buenas tardes, gracias. Y un marroche. Voy a ir a pausa, pero continuaré con la información local.